16, 19, bueno, seguramente no se enteraron, pero para eso estamos nosotros, para brindarles información precisa y seria, pero ganó Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos. Hoy el New York Times tiene en su portada, en su home, como título principal, desde ayer anoche y continúa ahora, el título que dice Trump's Storms Back, que es algo así como la tormenta Trump vuelve, retorna. Una tormenta. Y también más electores. 5 millones de votos, un poquito más de diferencia, le sacó Trump a Harris, además también tendrá el control total de la Cámara de Representantes y del Senado, además también recordemos que la Corte Suprema de Justicia tiene mayoría conservadora y tiene más afinidad con Donald Trump. Y el Partido Republicano, a diferencia de lo que pasó en 2016, está íntegramente alineado detrás del liderazgo del ahora nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿En qué contexto llega Trump a la presidencia? Bueno, llega en un momento de desconfianza o insatisfacción con la democracia, según una encuesta de Gallup, que me compartió el siempre atento Juan Tocatrián, uno de los mejores, si no el mejor analista de política internacional de la Argentina, que dice lo siguiente. La confianza en el Congreso entre los ciudadanos estadounidenses es del 9%. La confianza en los grandes negocios, en las grandes empresas sería, es del 16% y en la presidencia es del 26%. En resumen, bajísima la confianza de los estadounidenses en la democracia, en lo cual refleja esa insatisfacción democrática tan pero tan extendida en ese país y, por qué no, en el mundo. Además, Trump captura muy bien esa insatisfacción, no es ninguna novedad, es simplemente una ratificación de algo que, ya sabíamos, también había ocurrido similar en el año 2016. Pero, un comentario completamente anecdótico, porque lo importante es que Trump, como dije recién, arrasó. Algo lo toca también de la insatisfacción democrática, tal vez porque, recordemos que en la elección pasada, Trump, cuando pierde con Biden, saca 74 millones de votos y ahora sacó 71 millones de votos. Es decir, perdió 3 millones de votos entre elección y elección, por supuesto que, en términos de lo que indica la ciencia política y en inglés, a Trump le chupa los dos huevos. Esto que yo estoy diciendo de los 3 millones de votos de pérdida con todo el poder con el que llega el gobierno. Este fue John Locke, ¿no? Sí, este fue John Locke, creo, creo. Pero, me parecía así importante marcar eso de que algo lo toca también, tal vez, de ese desánimo que hay con la política y con la democracia estadounidense. Por supuesto que lo de Kamala Harris es abrumador en cuanto a derrota porque, piensen ustedes, que Biden, en la elección que más estadounidenses fueron a votar en porcentaje desde, en 100 años, en los Estados Unidos, que fuera del 2020, sacó 81 millones de votos. Y ahora Kamala saca un poquito más de 65 millones de votos, es decir, pierden los demócratas 15 millones de votos entre elección y elección. Pero esto de la insatisfacción democrática, de la desconfianza de los estadounidenses hacia las instituciones, cuaja muy bien con esto que hablábamos ayer de la nota de Ezra Klein, de este importante columnista del New York Times, creador de sitios como Vox, que hablaba de la contrarrevolución contra las instituciones, que representa como nadie Trump y muchos de los votantes de este electo presidente de los Estados Unidos, porque están convencidos que las instituciones se han deteriorado porque están copadas por el izquierdismo. Un poco de eso se ve reflejado seguramente en esta intención que al menos manifestó ayer Donald Trump en su discurso, de ponerlo a Robert Kennedy Jr., sí, de la familia de los Kennedy, tradicional, emblemática de la elite demócrata, pero que ahora hizo campaña con Donald Trump, que es un furibundo antivacunas, además también un conspiracionista, pero que Trump anticipó que probablemente se haga cargo de salud de los Estados Unidos. Ni hablar de Elon Musk, que se está viendo la posibilidad y hablando de que encare algo así como una suerte de ministerio de desregulación, al estilo Federico Sturzenegger, pero mucho más sofisticado allá en los Estados Unidos. Esa contrarrevolución, como toda contrarrevolución, está claro que viene con venganza. Y si no, escuchen lo que decía ayer en la previa de que hablara Donald Trump, Steve Bannon. Para quien no sepa quién es Steve Bannon, es el máximo referente de la ultraderecha comunicacional a nivel mundial. El rol clave tuvo en la llegada de Donald Trump allá por 2016, después se peleó con él, después tuvo problemas con la justicia, pero es un hombre determinante a nivel mundial con las campañas comunicacionales y de fake news que han permitido o han colaborado en el arribo de las ultraderechas al poder. Bueno, ayer Steve Bannon decía lo siguiente. MSNBC está siendo arrasada, el Departamento de Justicia está siendo barrido. El FBI está siendo barrido, ustedes apestan, ¿ok? Y ahora van a pagar el precio por intentar destruir este país. Fíjense, apuntando contra todas las instituciones, no solamente contra los medios, sino contra el propio Departamento de Justicia y contra el FBI, lo cual no es menor. Pero además, Steve Bannon decía lo siguiente. Pero tengo que decirles que puede que él sea empático por Donald Trump, puede que él tenga un corazón bondadoso, puede que él sea un buen hombre, pero nosotros no, ¿ok? Como diciendo, miren que tenemos esta libretica y en esta libretica están todos ustedes anotados, representantes de las elites mediáticas, políticas, universitarias y demás. Así que un horizonte bastante espeso se avecina en los Estados Unidos a partir del triunfo de Donald Trump. Ahora, ¿qué ven los votantes de Trump? Porque claro, desde la perspectiva de aquellos que vemos en Donald Trump un misógino, que vemos un hombre extremadamente violento, que vemos un hombre que deteriora las instituciones, a veces cuesta ver por qué tiene tantísima adhesión transversal. Además, porque el voto a Trump es de carácter transversal. En amplísimos sectores populares lo votan a Donald Trump y no solamente los varones blancos. Los latinos han votado mayoritariamente, por ejemplo, a Donald Trump. Ha tenido votos también de la comunidad afro, ha tenido votos de la comunidad asiática, de la comunidad árabe, digo, para no comerse la curva de esto de no solamente los varones blancos. No, no, de ninguna manera. Es completamente transversal el voto de Donald Trump. Y esto probablemente exprese que estos votantes ven otras cosas distintas a las que muchos de nosotros vemos en ese candidato. Porque está claro que, más allá de las variables determinantes que parece haber jugado en esta elección, que son la economía, no la economía en términos macro, porque si uno ve los números macro, el gobierno de Biden fue relativamente auspicioso en términos de baja del desempleo, baja de la inflación, no pareciera ser por ahí, sino en la repercusión directa en el bolsillo, en la economía cotidiana de millones y millones de estados unidenses. Y también el otro tema, el de la inmigración. Más allá de estos dos temas, ¿qué ven los votantes de Trump? Bueno, ¿y cómo se vincula con esto que venimos hablando de las instituciones y todo ese tema? Daniel McCarthy es un director de un medio que se llama Bonner Age y dice lo siguiente. Un voto por Trump fue un voto para expulsar del poder a una clase dirigente fracasada y recrear las instituciones de la nación bajo un nuevo conjunto de estándares que sirvieran mejor a los ciudadanos estadounidenses. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué interpreto yo traducido? Que es evidente que donde muchos ven o vemos que hay un ataque a las instituciones hay otros, que son los que votan en Estados Unidos, otros que votan, que ven o que están cansados de que determinadas instituciones no le den respuestas o no le den las respuestas esperadas o que los ignoren y básicamente las quieren resetear. Y ven en Donald Trump, equivocados o no, habrá que ver qué pasa en estos cuatro años, que lleve adelante ese reseteo de las instituciones para que, creen ellos, las ponga al servicio de sus intereses. Pero hay que ver si eso efectivamente Donald Trump lo logra o no. Me pareció bastante ilustrativo una casi humorada que hacía arroba tiranoprófugo en X, es uno de los chicos de Cabaret Voltaire, el streaming que habla de política los domingos, creo que son rosarinos o santafesinos, ellos rosarinos. Y Mauricio Vera Prato y Tomás Trapé son ellos, y ponían en una pantalla partida, en X, ponían la noticia que decía lo siguiente, Los Vengadores se reúnen para pensar en un lema para Kamala Harris antes de las elecciones y estaban los actores más famosos de Hollywood, entre ellos Scarlett Johansson, en ese lugar. Y en la otra pantalla estaba un Spider-Man latino, un hombre latino disfrazado de Spider-Man que se gana la vida de esa manera en Nueva York, con el título de crónica diciendo que iba a votar por Donald Trump. Como el contraste también entre un universo demócrata muy pegado a una elite también cultural y del otro lado el Spider-Man, Mafalopa si quieren, el Spider-Man que en realidad es un laburante diciendo que iba a votar por Donald Trump. Por supuesto que es una chicana, por supuesto que es una humorada, pero que algo de eso causa gracia porque refleja cierto estado de cosas vinculado a lo que pasa en Estados Unidos. El 54% de los varones latinos votaron por Donald Trump, digo porque este era un varón latino, y está claro que en todo esto, en toda esta elección, en la cantidad de votos que recibió y demás, igual hay una demanda para Trump de que mejore la calidad de vida de esta gente que lo votó. Y acá quiero cerrar con una cuestión que también señala McCarthy, que les conté recién, que dice lo siguiente. Si Trump y su coalición no logran crear algo mejor que lo que han reemplazado, sufrirán la misma suerte que infligieron a las dinastías caídas de Bush, Clinton y Cheney. Surgirá una nueva fuerza de destrucción creativa, posiblemente en la izquierda estadounidense. Para evitarlo, Trump tendrá que ser un creador tan exitoso como un destructor. Diego Iglesias hace mejor país del mundo. Hasta las 18, en Radio con Voz.